Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. La observación es una cosa completamente diferente de la percepción. Son dos cosas tan diferentes, que están completamente separadas de sí. El ojo que observa es infinitamente más fuerte que el ojo que percibe. Debemos ser muy observadores, puede ser algo crucial durante una batalla o combate. Soldados, gracias por atender al llamado de esta nueva misión. Hoy desperté con ganas de aniquilar. Hoy verás a un verdadero asesino que no tendrá compasión por nada ni nadie. Porque así como yo sé que no me tendrán ninguna, ellos también saben que yo no los dejaré vivir más de lo necesario. Sus días están contados. Bueno, aquí contando mis primeras kills, aunque no estoy seguro, pero creo que al primero lo van a lograr revivir. De todas formas, si sucede, lo espero para mandarlo a la tumba de la que vino, sin compasión. Porque ellos no harían lo mismo por mí. La misión de hoy, soldados, es ver una clase que tengo preparada para ti, del arma MS-MC. Es un pequeño subfusil con una gran potencia. Si eres uno de mis soldados más fieles, seguramente ya habrás visto su potencial en varios videos. Así que hoy te mostraré la configuración de esa potente arma. Y como regalo extra, una configuración para la AK-117. Estos enemigos carecen de estrategia, no supieron cómo atacarme y por eso fue que perdieron en mis manos. Dos de ellos se centraron en el mismo objetivo e ignoraron mi presencia. Es un error fatal. Jamás y nunca hagan eso. Además te comento de otro error que debes tener muy en cuenta. Y es asegurarte de que tus enemigos no escuchen tus planes, ni tus estrategias. Tienes que rebobinar, caes loco y las agarras y te venís para arriba. Espera, espera que te cargue más. Como lo que está pasando con este soldado, puedo escuchar claramente que su compañero está cerca y nos está observando. Con haber escuchado esto, estoy más pendiente de no dejarlo vivo. Llamen a una ambulancia, pero no para mí. Así que asegúrate de evitar eso, crack. Siempre fíjate que tu micrófono no esté para todos cuando vayas a darle información de suma importancia a tu compañero. Si te escuchan, solo alertarás a tus enemigos y así será más difícil eliminarlos. Parece ser que calentaré estas armas antes de llegar a mi arsenal. Esperemos que no se quemen de tantas kills que voy a hacer. Ya podemos retirarnos. La primera arma que retiraré del drop es mi confiable MSMC. Un subfusil con una cadencia bastante alta en corto alcance. Contando con un daño bastante bueno. Esta arma casi no la he visto mucho en el campo de batalla. Pero hoy verá la luz y junto a eso destrozar squad enemigos. La clase creada por los mejores ingenieros de la milicia. Convierten esta arma poderosa en un monstruo mucho más fuerte de lo que ya es. Si no te satisface saber que tiene un buen daño. Te diré que tu enemigo ni siquiera se dará cuenta de que le hiciste daño. Porque ya estará muerto. Y también la acompañaré con mi fiel amigo AK-117. Si con la MSMC no te quedas contento soldado. La AK-117 te dará aún más seguridad en tus ataques a media distancia. Su cadencia es bastante buena a pesar de ser un fusil de asalto. Bueno, es momento de darle buen uso a estas armas. Esto abre debate. ¿Será que esta arma es mejor que la Fennec? ¿O la Fennec sigue siendo la mejor? Házmelo saber en los comentarios soldado. Me gustaría saber tu opinión. El miedo no te deja mostrar tu propio estilo de juego. ¿De qué sirve tener las mejores técnicas, configuraciones y armas si no tienes nervios de acero? No seas como este tipo. Yo estando solo y teniendo la oportunidad de eliminarme, no lo hizo por miedo. En vez de luchar y morir como digno soldado decidió huir. No estoy en contra de una retirada estratégica. Pero perder la oportunidad de matar a tu enemigo por miedo no es nada honorable. No estoy en contra de una retirada estratégica. Pero ¿qué rayos está haciendo este tipo en el árbol? Debo admitir que es una estrategia muy buena y fue muy astuto. Pero como dije en mi anterior video, no es lo mismo percibir que observar. Y al parecer este enemigo carece de la última. La confianza es mala a soldados. Existen soldados muy buenos y fuertes. Pero por esa confianza demasiada alta siempre terminan en tumbas. Recuerden que no importa lo fuerte que seas. Siempre habrá alguien más fuerte. Y mejor que tú. Incluso eso implica para mí. Por eso debo de estar atento a todo. Muy bien, cracks. Espero que te puedan servir estas configuraciones. Esto ha sido todo. No olvides comentar y suscribirte. Hasta otra misión soldados. ¡Gracias!